Un poco de problema con los chilangos. Los chilangos en la CEMEX los amo. Los chilangos en Querétaro son la peor cosa que le ha pasado a mi pueblo. Yo creo que es parte de lo mismo. Entonces llegan los gringos o llegan los europeos a la Ciudad de México y entonces suben las rentas aquí y entonces ya no tienes la calidad de vida que quieres aquí y entonces te vas a Querétaro. Y entonces llega, pero no te vas solo tú, se van cientos de miles de personas al año y entonces en Querétaro las rentas suben, los espacios son cada vez más pequeños, la ciudad se va extendiendo cada vez más, hay problemas de movilidad. Entonces, ¿qué hace gente en Querétaro? Se va a vivir a otro pueblo. Y entonces a su vez, o sea, hasta que acabas, ¿en dónde, no? O sea, te vas moviendo. Y todo esto igual genera un súper problema como en cuanto a planeación urbana. O sea, ¿cómo realmente puedes planear una ciudad en el futuro cuando no sabes realmente las tendencias demográficas ni qué te va a afectar? O sea, ¿quién iba a pensar que la pandemia que nadie esperaba iba a cambiar la forma en que vivíamos y trabajábamos para el resto de la vida y que eso iba a tener consecuencias en dónde y cómo queremos vivir? Entonces creo que sí, o sea, presenta un problema muy grande para los gobiernos y no sé qué tanto puedas estar preparado o no para este tipo de fenómenos sociales. A mí algo que me llama mucho la atención, ay, perdón, Ferran, es algo que ahorita comentaban de cómo deja de ser suficiente. O sea, no nada más ya acabaste como que con esta zona, ¿no? O sea, el ejemplo que mencionó Ferran de Acapulco, de cómo la zona hotelera, ¿no? La zona dorada como la conocemos ahorita, en algún momento pues ya dejó de ser suficiente para el turismo que llegaba o dejó de ser lo suficientemente bonita y pues para, digo, porque como un tiempo que Acapulco estuvo como medio muerto, ¿no? Por muchos problemas que hubo por allá y que cuando intentaron como que revivirlo, no terminaron como de revivir más bien la parte que ya estaba, sino que pues dijeron, ah, pues dámonos más lejos, ¿no? Se construye la escénica y te vas a Punta Diamante. Y cómo va a ir, o sea, si ustedes van, pues van a darse cuenta que cada vez los teltan más lejos, o sea, todavía más hacia la carretera y es uno tras otro tras otro, ¿no? Y, o sea, uno piensa como hasta dónde van a llegar, ¿no? O sea, van a llegar hasta Oaxaca, yo creo, ¿no? Y también lo podemos como aterrizar un poco más acá el tema de la Ciudad de México, ¿no? De cómo la Roma y la Condesa, pues, son colonias pues no tan grandes, ¿no? O sea, y cómo ya también se las terminaron de acabar y se están, o la gentrificación se está expandiendo a otras zonas aledañas que, pues, uno dice es que no es posible que Santa María la Ribera haya tenido un aumento en sus precios de vivienda de casi un 80% en los últimos años cuando, pues, a lo mejor no dice pues Santa María la Ribera no era a lo mejor una colonia mala pero, pues, tampoco era como o sea, no lo podrías equiparar como con Polanco o algo así, ¿no? O sea, y ese tipo de fenómenos de que dices bueno, entonces, ¿es que en qué momento va a estar la gente satisfecha, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde me voy a tener que mover? O sea, la gente que vivía en estas colonias pues, ¿hacia dónde se van a tener que ir? ¿Y cómo vamos a terminar, no? O sea, creo que ese es como que también otro de los puntos principales, ¿no? En qué punto llega a ser suficiente o cómo podemos hacer o qué se puede hacer para que lo que ya gentrificaste pues se siga funcionando y no tengas que seguir gentrificando otros lugares y seguir desplazando porque si no, ¿dónde vas a meter a tanta gente, no? O sea, lo que también decía Isa de Querétaro pues también, o sea, Querétaro en algún punto pues va a decir como o sea, va la cantidad de gente que, o sea, va a ser una Ciudad de México 2.0, ¿no? O sea, porque toda la gente de Ciudad de México está yéndose a Querétaro entonces también la gente que vive en Querétaro pues va también a decir como bueno, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿hacia dónde nos vamos a ir si nosotros ya estábamos aquí primero? Entonces, a mí me parece algo que pues no esté del todo justo o sea, si lo pensamos así como de bueno, es que yo ya estaba aquí tú llegaste y ahora te vas a quedar con lo que antes era mío pues a mí me parece bastante injusto y creo que realmente no hay una planeación del cómo hacerle frente a ese tipo de situaciones Buenas noches. ¡Gracias por ver el video!